Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí estamos locos, todo, todo. Que aquí estamos locos, todo, todo. Que aquí estamos locos, todo, todo. Y mira, ponle paso, paso, paso. Levanta la mano. Levanta la mano. Bajo, 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 bajo Y yo la mi país Un mundo café, café Un mundo feito de amor Que te amo, que te amo Com o seu calor Com o seu calor Uma festa de emoção